Hola a todos, soy Juana, el muñecero, abriremos esta muñequita, que es super linda, que es Barbie, para esto es otro tipo de peño, mirenla vean, y empezamos a abrirla, esta es muy nueva, ahhh, por favor, hijo, que no sabe, creo que voy a tocar junto a la casa, Ah, Noah, yo te ayudo, gracias, creo que es por ahí, gracias, evangelical, mirenla muñeca, esta difícil, claro, ¡Ay! ¡Miren qué linda! Ahora tienen unos alentres. A ver, empezamos... Ya los tenemos y soltamos una muñeca. Ya tenemos solta la muñeca. Mostrala, mostrala al público. Nos falta... Miren este ordenador. Esto está difícil. Y ya la tenemos en esta muñeca. Solo falta de la tiran. ¡Ay! Se me vino con un fondo. Se hace una casa, se transforma en casa. Me... Por favor, papu, ¿me sacas de esto? Sí. Sombrinas. No, esto está listo. Bueno, ahí está, para que lo paro.